Ando mareando con las calles que me besaste Cantando las canciones que me dedicaste ¿Qué onda? Oigan, la gente me critica mucho por ponerme estos Yo tengo dos de estos sueters Tengo uno que es azul con rojo Y dicen que es el de Freddy Krueger Y dicen que este es el de Bumblebee Esos colores me recuerdan como a los Steelers Un poquito cringe ¿Sí? ¿Quieres que me la quite? ¿Qué? ¿Te sientes ahí? Sí Perdón, tengo un público aquí Yo estoy super acostumbrada a hacer estas cosas en mi depa Güey, de hecho, déjenme los que en todo esto Ahorita que el vi les sonó el celular En mi depa Yo estoy así grabando estas cosas Y luego de la nada mis papás No, mis rubis de que son actrices Haciendo una audición de que ¡No, stop! Y yo grabando, güey Y yo, mmm Let's just Bring it down Bring it down a little bit Bueno, este episodio yo creo va a salir para Año Nuevo No sé qué era O después de Año Nuevo Ya habrá pasado Año Nuevo Pero espero que logren todas sus metas Güey, yo creo que nadie logra sus metas Nunca en la vida ¿Cuándo crees que es como el record? De que en febrero Enero a marzo En marzo ya Te diste por vencido O sea, porque Esto es lo que pasa con las metas de Año Nuevo Son cero realistas, güey O sea, yo conozco a gente que es súper huevona Y ellos de que Voy a empezar mi empresa, hostia, amor Esa es mi meta Y yo, mmm, güey O sea, siento que no pones la meta en Año Nuevo Sino de que tú No tiene que ser meta No, y cuando te pones metas Por ejemplo, tengo una amiga Que ella se pone metas de que De tener nuevos hobbies De que, este año quiero meterme a muchas clases de acuarelas De pintura de acuarelas Eso es algo accesible, güey Pues sí Pero si te pones de meta de que De que este año quiero estar bien mamado Quiero dejar de... Bueno, es que eso es accesible también Pero, o sea, sí te puede Hay gente que se pone de meta de que Voy a ser esa persona que se levanta a las 8 de la mañana Voy a, este, cotar mis macros Voy a crecer las nalgas Ya son tres metas difíciles, güey O sea, ponte una Miren, mi meta de este año Va a sonar bien ñoño, güey Pero quiero... Ay, yo quiero pintar acuarelas No, quiero... Yo me puse esa pinta hace unos años No, quiero caminar todos los días Mínimo 15 minutos No caminas en Nueva York No se quince Sí, pero en el invierno Me deprimo, güey Estoy a punto de entrar En el sismo En el sismo de depression En el sismo de depression El invierno pasado me fue de la chingada Empecé a tomar vitamina D en cápsulas Este... Porque es necesario Porque como no te da el sol Te deprimes Entonces, este año Yo quiero, primero que nada Caminar nunca te va a hacer mal ¿Verdad? Y, en el invierno Si nada más me dedico quince minutos a salir Aunque esté chingue su madre Súper frío Me abrigo bien Salgo, camino En la mañana Preferible Para que me dé unos rayos de sol Aparte, creo que está mejor empezar así lento De que quince minutos Y lo dices Ah, bueno, voy a caminar Porque el caminar quince minutos Se puede convertir en... En... Correr quince minutos Ah, bueno Corrí el maratón de Nueva York Me fui a caminar Me sentía en hueco Me mando O sea, yo las olimpiadas, cabrón ¿Eh? Está bueno, pero es... Little by little ¿Eh? Empezando el circulito de la... Ay, yo El acuarela es... Te conviertes en Picasso, güey Sí, güey Dime tu meta de año nuevo Dime una, güey No te eches dos Una La mía es... Dejar de procrastinar O sea, no dejar de que todas Mis clases hacía hasta el final Es difícil, güey Es que esté muy... Sí Ok, mira Te la redujo ¡Ah! Te la cambio ¡Ah! No, tipo Hacer la tarea El día de ¿Sabes? Como que voy a clase Y nunca hagan algo La hago Y ya Esa es buena ¿Ves? Hacer las cosas En lo que se te presenta Sí Ok, cadena tuya Ay, yo soy perfecta Yo no tengo solución Yo no tengo nada Yo no tengo solución Nada Ya anda bien Yo creo que hacer ejercicio Pero todos los días O sea, no... Eso... Cuando dices todos los días Bueno, yo también dije todos los días caminar Pero no tiene que ser intenso Puede ser así algo de que Ay, hoy voy a caminar 15 minutos O de que, hoy voy a estirar Ajá En vez de una clase importante Pero todos los días moverme De alguna manera De que, ok En 7 años vamos a regresar aquí Vamos a ver si lo logramos Sí Bueno, total Yo espero que logren sus metas Y también no se olviden Ay, ay, ya se volvió Estos videos facial speech No se olviden de que pueden empezar otro día O sea, si es febrero Y ya no lo hiciste Empieza en febrero otra vez Empieza el lunes Si quieres empezar mañana Tú puedes O sea, tu pinche empieza cuando quieras Bueno, yo... Sí, claro No, mames, bueno He visto mi contenido Es que luego los taxos no se puede abrir Que las hacen bleep Sí, cierto No, aquí sí se pueden dar las palabras Bueno, estamos pensando En que queremos hablar de ese tema Y yo siento que a la gente le interesan mucho Las historias de Nueva York Ay, a ver bien rápido Las historias de Nueva York Nueva York es una ciudad interesante Yo desde que era chiquita A mí me interesaba mucho Nueva York ¿A ti? Sí O sea, Nueva York no sé De hecho hice un episodio de Nueva York parte 1 Y conté unas historietas ahí Y de hecho yo conocí a este güey aquí enfrente Yo no lo conocía bien Pero él es de Juárez así conocido y yo Y él me dijo... Así yo lo levante Ay Segura familia Y él quería rentar un cuarto para el verano Se fue a hacer un internship Con Polara, Solara Y rentó mi depa Entonces así los conocimos Porque él es de... Él tiene 12 años De que acá hay que pedir los 15 No, ¿tú cuántos tienes? Tengo 21 Tengo 21 ¿Tú cuántos? 30 Yo tengo 25 Entonces total así nos conocimos Y sentimos que eso tenemos en común Entonces bueno Mire, vamos a contarte un tema de Nueva York Que involucra muchas cosas locas pasando Que es en el metro Y en el metro te pueden pasar muchas cosas güey De hecho, cuando vas de turista Ahí es cuando te pasa Que te pierdes, que no... Esto siempre me pasa güey No sé si te ha pasado Bueno, digo, no es como que eres mi orquino Yo sí, pero... Siempre que va gente a visitarme Nunca pueden pasar la tarjetita bien Nunca güey Yo no pude Sí, ¿ves? Yo no pude Estúpida güey O sea, es la cosa más fácil igual O sea, pum y entras Pero siempre la gente que te va a ir y te visita Nunca lo logra Total, en el metro es un lugar muy sucio güey En el verano Hace calor Hace calor Hace calor Está todo peajoso Está marranísimo En las horas pico está muy lleno Güey, si te toca uno sin aire acondicionado Te voy a viajar Ah, y este es un truco en Nueva York Si tú ves un vagón vacío Es porque huele a bobo O sea, ¿te ha pasado el vagón vacío? El vagón vacío No es adiós Yo me acuerdo cuando primero llegué a Nueva York Que era hora pico Y pues todo iba bien lleno Y uno iba... Iba vacío Y yo, güey, que pendejas todos Güey Y vamos a hacer el vacío Olé a caca O sea, eso se sabe O sea, tú ves un vagón vacío Es por algo Entonces vamos a hablar un poquito de unas historias del metro Yo tengo una Bueno, tengo... Tengo varias De hecho, las escribí Ah, tengo... Bueno, tengo dos Yo me acuerdo que cuando recién llegué a Nueva York Acaba de pasar el shooting Un shooting No sé si fue el de aquí de México El de México De aquí del Paso No, el de Walmart El de Walmart Bueno, había pasado un shooting Hubo una época Bueno, todas son épocas de shooting Siempre hay shootings, güey Sí, siempre hay shootings, güey Ay, tengo sensibilidad Eh... Pero yo me acuerdo que estaba... Yo me traigo mucho con esas noticias De hecho, pasa un shooting Y yo investigo todo a fondo, güey O sea, me meto... Escucho las entrevistas de la familia De que... You're a sweet boy Y yo que, güey Es que, ¿cómo sabes? ¿Sabes? O sea, ¿cómo sabes? Yo estaba muy traumada con eso Y eso siempre me ha pasado O sea, me... Me... Autotraumo O sea, yo solita me meto tantas historias a la cabeza Que digo, me va a pasar esto a mí Y... De hecho Yo siempre pensaba El lugar perfecto para un loco Para hacer un tiroteo Es en el metro Porque tienes ahí todos frente a ti Pero, lo que sí me dijeron muchas personas Es que, no, güey Porque es más probable que la gente Se te eche encima y te pare Sí, lo sé Porque hay mucha gente Porque hay mucha gente Porque no tienes a dónde correr Tienes a dónde correr Tienes a dónde correr Entonces, bueno Yo siempre tenía esa idea aquí En mi cabeza Yo decía Si hay un loco Esto es como el lugar perfecto para hacerlo Y dicho y hecho Un día me subí al metro Y en el metro Todo el mundo va haciendo todas sus cosas, ¿no? O sea, nadie nunca pela a nadie, güey O sea, tú puedes estar encuelado Antes también me ha pasado Que un homeless Estaba todo... Acalorado Y se empezó a quitar los pantalones Y yo... Pero aparte todos se quieren leyendo Sí, sí Sí, sí Sí, sí Entonces yo voy en el metro Y entra un güey Con el... La capucha del... Del... La sudadera Y sus manos en sus bolsillos O sea, bueno En el... De aquí de enfrente Y... Estaba como raro Y estaba así como... Susurrándose a él mismo Y estaba platicando solo Y en eso empieza... ¡Ja! Bueno, lo digo en español Porque hay mucha gente que no sabe el inglés Empieza a decir cosas bien raras De que... Sí, ahorita nadie me pone atención Pero qué harían si yo tuviera una pistola Entonces ahí sí me prestarían atención Y yo güey... De que me empiezo... O sea, lo empiezo a ver A voltear a ver Porque su problema era que nadie lo pone atención Y yo estaba viéndolo como... Güey... Yo estoy aquí, ¿sabes? O sea, para que... Yo te veo Yo te veo O sea, yo quería... O sea, que si él le empezara a matar Dijera... Ella siempre me... Te tomé a él Eh... Y un cubo Mabó mí Entonces yo como... Viéndolo de que... Desesperadamente... Y yo volteando a ver si alguien más estaba friqueado Y todo eso así Sí Entonces yo me pensaba... O sea... Yo dije... O sea, porque las manos... Las ella teniendo en el bolsillo Y yo dije... Va a sacar la pistola Nos va a matar a todos Entonces en la siguiente estación me bajé Y ya... O sea, nunca hizo nada Pero... Esa es mi historia número 1 Y mi... Y otra historia, güey Esta me da mucha risa Porque... Yo soy bien metiche O sea, yo en el metro Si yo voy enseguida de alguien Y el güey trae el celular Siempre voy viéndolo Que va mandando Siempre, güey O sea... Si no quieres que lo lea Escóndelo, ¿sabes? No, pero me han tocado otras cosas O sea, me han tocado... Siempre son los mexicanos, güey Siempre los veo Se suben al metro Y están así... Mandándole mensajes A una que tiene Bajo el nombre Mi amor A otra, baby Siempre se va a matar No van a ser sus... Sus morras de... De México Que ha de tener México Esos morras no han de vivir en Nueva York Bueno, total Un día yo iba parada Este... Porque estaba medio lleno en el metro Y el que estaba sentado Eh... Estaba mandando un mensaje Y lo estaba mandando en inglés Y era como un mensaje Larguísimo Donde básicamente Como que se animaba Y... Invitaba a una chava Y yo venía leyendo todo el mensaje Y el mensaje era como Sí... Y básicamente A lo que quiero llegar Es que si se te antojaría Pudiéramos... Igual irnos O sea, como que estaba nervioso Por mandarse ese mensaje Pero estaba bonito el mensaje Entonces yo estaba enseguida de mi amiga Belimar Ay... Hablo mucho el mensaje ¿No? Y yo iba a decir a mi amiga O sea... Con la que vivía mi roomie Y le digo... En español Le digo... Güey, cuando tengas tiempo Lee el mensaje Y el güey le hace así No... No... Y yo... Y luego me dice... Habla español pendeja Y el güey... Y el güey... Sí... Hay que tener cuidado Y yo... Y yo... Volteada así... De que... No lo pude ni enfrentar güey... O sea... Se abrió las cuentas... Me salió No mames O sea... Güey... O sea... Todo bonito... O sea... Por andar de metiche Y... Y... Y nada... Esta es mi segunda historia en el metro Digo... Esa está bonita güey... O sea... En el metro te pasan cosas horrible Es que te pasa a ti... Güey... No mames pinche... Pues es que el peor es que no tienes a donde salirte... O sea... O sea... Si te agarra algo así... Como algo así... Te chingas... Te quedas ahí... Güey... Yo venía de regreso a un juego de los Yankees en... Pinche... Bronx... Güey... Punta de la verga... Y... Se ponen... Se ponen... Se ponen... Se ponen... Iba... Era cuando vivía en Brooklyn... Entonces tuve que recorrer todo Manhattan en el... Pues en el metro... Y ya... Güey... De que... Pasando las paradas... Y en una se suena un homeless... Así de que... Loco... La ropa rota... No mames... Yo estaba en tu posición y nadie me ayudó... De que vete a la verga... Así... Güey... Se empezaron a ganar palabras y yo en medio... Un homeless con otro... Sí... Pero te digo que el otro homeless como que ya había salido... Tenía como... Era de otro... Estáticos... Estáticos... Es que entre los hombres hay... Estáticos... Sí... Claro... Y luego ya como que todos... Pues nada más en su pedo... Y el güey se iba caminando como que... De repente se metió a otro vagón y se regresaba... Y luego en una se para el metro... Porque era de esos que son como express... Que no paran en todas... Entonces como que duraban varios tiempo el metro sin parar... Y luego ya por fin se para... Y se... Como que se va como a la salida... Y voltea a ver a ver si se sale... Y en eso hacemos eye contact... Y dije... Nah... Ya... Ya vayó... Y en eso se cierran las puertas... Y el güey se empieza a acercar hacia mí... Y yo... No mames... No mames de que... Literal... Yo volteando al piso... El güey se agarra... Del tubo... Arriba de mí... Las uñas así... Negras de que... Mal... Se me ponen la cara y me empiece a gritar... You know me... You know me... Y yo... Y yo... Ah... Diego... De que... No... Y yo... Literalmente lo volteaba... Nada más estaba volteando al piso... Y el güey así gritándome... Y ya... Que hasta que el otro güey... Y tú... Y yo... Le planteé un besote a mí... Y se cayó... Se cayó... Se cayó... Güey... Es que se ponen bien agresivos... Hay muchos videos... De hecho... En TikTok que la gente dice... O sea... Yo vi uno de una chava que dijo... Me acaba de escupir al así... De que un... Güey... Qué asco... Y ella traumada... O sea... Imagínate... O sea... ¿Qué haces? Pero antes no era así... O sea... Antes sí era como... Los ignorabas... Justo por eso... Porque si los ignorabas... Pues ya se iban... Y ahora ya no... Ahora... Los tiempos han cambiado... De que... De hecho... No era mucho de pedo por ignorarlos... Hablando de... Hablando de... Joder... Ahí llevamos un chorro... Pero... Qué pedo con la gente en los aeropuertos ahorita... Güey... Que se están volviendo locos... Por todo lo que los... Southwiz canceló mucho... Ah... Sí... Sí... Bueno... Igual... Teaser... O sea... O sea... Bueno... Espero que se la pasen increíble el año nuevo... Eh... Seguramente... No... Que se la hayan pasado... Es día diferente... Es día diferente... Perdón... Espero que se la hayan pasado increíble el año nuevo... Que logren todas sus metas... Que pinten con acuarelas... Y... Seguramente... En mi viejita de Nueva York... ¡Ay! ¡Los quiero!